Ufff Aunque... Creo que no es muy amigable Entonces le vamos a otra vez Es que, miren ¿Por qué el payaso dice que no? Miren, tiene un Minium sangriento Chicos, sean bienvenidos a un nuevo video Aquí en el canal del payaso Y... Así hechos, y hemos estado investigando Muchas páginas misteriosas de la ¡Bueno! De hecho estuviste investigando tú, porque yo todavía La verdad no estoy muy enterado que vamos a hacer el día de hoy No te estoy contando, por eso te dije el día de hoy Porque vamos a hacer la prueba De las cajitas felices Que pedí en McDonald's Pero en el lado oscuro de la Panamá Espera, 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 no estoy entendiendo nada McDonald's tiene un lado oscuro, ¿oyes? Sí, así es Y como ahora está de moda, estos pequeñines ¡Pero qué ternura! ¡Pero qué ternura! ¡Pananas! 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 ¿Cómo están de moda estos pequeñines? Entonces, es un pedido de dos pequeñitas felices En el lado de la página web de McDonald's ¿Qué adivina qué? ¿Qué? Son de... Los Minions ¿Cuál es el día de hoy? ¡Perajito! ¡Pero tienes que ir! ¡Yo quiero verlas! Sí, está bien Claro, gracias No tenías por qué pegarme, ¿sí? Porque uno no sabe qué puede encontrar ahí Chicos, esto es muy peligroso Yo lo hago porque soy un payaso Que viene de otro mundo ¿Y yo por qué lo hago si yo no soy un payaso Que viene del otro mundo? Pueden acompañarme aquí a hacer este tipo de videos En los comentarios, chicos Para que ellos vean Y nosotros nos arrastramos con ellos Eso quiere decir que si no me vuelven a ver en ningún canal ¿Cuál fue culpa del payaso, It? Pues así yo estoy de estar aquí, ¿en este? ¡Tortura! Gracias, It ¿Puedes dejar de golpearme ya? Suficiente tiempo con la tortura de no saber qué viene acá Así que pueden encontrarse de todo Pueden encontrarse cosas muy extrañas Porque como ya lo dijo el payaso, It Estentado con seguro ¿Preparado por eso? Obviamente, It Yo nací preparado y moriré preparado Entonces, cuando quieras Vamos a sacar la primera cajita ¿Cómo serán las minias a mí? Muchas gracias, It Y como podemos apreciar Hay muchas cosas de los Minions, obviamente Por acá podemos ver a un... Eso es como un superhéroe Acá tienen como un videojuego Por acá vemos a más Minions Y acá dice mi villano favorito 4 Solo en 6 ¿Cuál es lo que está en este momento de tendencia en McDonald's? Y no solo eso, mira Acá a ti dice escanea para jugar O sea que sí, como bien lo dice acá Tienen un juego Pues tocará probarlo, ¿no? Vamos a probarlo ¿Qué tal? Si de pronto al final del video lo hacemos Me parece excelente Bien ¿La mía? Listo, empecemos con la mía A ver Cuidado, It No sea que tenga algo oloroso adentro Por no tengas miedo Uff, bueno De momento se ve bastante normal Parece una cajita feliz, común y corriente Vamos a sacar las papas Y... Mira, no son papas común y corriente Son bananas, literalmente ¡Bananas! 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 ¿Las vas a probar, sate? Ya las probé ¡Están sabrosas! Son como gomitas Efectivamente Y están muy dulces Tienen como su toque ácido Y obviamente salen ¡Bananas! ¡Bananas! Está bueno Bueno, ya chévere de esto ¿Quieres que...? ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Tienes que despedirnos No quiere probar Bueno, ¿por qué para probar? Estamos con la siguiente entonces A ver... De momento, viene su empaque natural de McDonald's Mira, tiene la seme Tiene su típico diseño de cajita y pancilla Y por acá tenemos la hamburguesa Se ve muy normal Se ve muy normal Pero si la abrimos ¡Tiene banano! ¡Tiene banano! ¡Santi! ¿Sabes tú que tiene tantas bananas? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, tiene sentido Pero mira También tiene lechuga Tomate ¡Banana! 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 ¡Sí! Ya dijimos que le gusta la banana Pero si seguimos Podemos encontrar que tiene tomate, carne y pan No tiene nada más raro ¡Banana! Es una hamburguesa muy malo Y por raro Es que tiene banano ¿Sí? ¿Puedes encontrarlo más armado? ¡Eh! ¿Usted compras? Las papas son de bananas No está mal la verdad Está bien mejor que las cajitas felices Es que hay que tener tanto normal Eso es verdad Lo que sí encontré Fueron Los muñecos Que trae la jugueta feliz Bueno ¿En qué se me desplanó para abrirlos? Vamos a esperar hasta el final ¿No siempre quieres abrir el juguete primero, Santi? ¡No es claro! ¡Pues obviamente! ¡Es lo más divertido! Chicos Yo sé que muchos de ustedes Pocan las cajitas felices Abren el muñeco Y ya Ni siquiera se comen las papitas Pero depende Si son bananos Probablemente si me las como ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Qué es así? Esto se siente... Mira Parece que esto irá a uno, ¿no? Toca Huele como si estuviera en estado de putrefacción ¿No son chicos? Este sí huele asqueroso Dejaste Claro que sí Vamos a quitarlo ¿No son orejas? No hay mucho que escribir la verdad O sea, ya la vimos Ya escribimos la anterior No hay mucho que escribir la verdad No hay mucho que escribir la verdad O sea, ya la vimos Ya escribimos la anterior ¿Qué? ¿Qué? Las papitas Pero yo no las probaría ¿Cuál es ese olor? No, y no solo eso Obviamente Eso es lo de menos Miren como está la caja Primero que todo Yo no la probaría Por ese simple hecho Y ya tiene como hongo Justo Miren, cosas que lo logran ver bien ¿Y esto? Está podrida ¿Y esto? Mira esta podrida por dentro Sí, tiene un hongo Eso se llama Moe Y no solo eso Mira Esto parece ser unos nuggets Pero... ¿No sabes qué parece esto? Mira ese amarillo Parece un Minions Es pichado No, y no digas cosas tan turbias Pero mira Efectivamente Acá dice Chicken McNuggets Pero... ¿Qué? No, y no, y no, no No sabía que la burlesa No sabía que la burlesa Me quiera ver la cosa Eso huele demasiado como a vinagre Es algo así No, no Martín, no lo vas a probar eso No, ni loco lo voy a probar Es un olor muy fuerte Dan ganas de... Literalmente Es que... Si ustedes lo pudieran oler También estarían igual que nosotros Un corcento ¿Puento? Hagamos algo Si viste mi video, llega a 10.000 likes No, y no me digas que estás pensando hacer lo que estoy pensando ¿Sí? No hay que aprender a darle esto, o sea ¿Y por qué a mí? ¡Cómetelo tú! ¡Pero! Llega a 10.000 likes, me lo como yo Muy bien, a él no le va a pasar nada a mí, sí me puede matar De momento Déjalo ahí para que siga en estado de putrefacción Y si te lo comes, ojalá no vuelvas a este mundo Ok, ay, Santi, no me traté de dar Te voy a reinfestar en toda la habitación Y fue culpa tuya, ¿quién te mandó a abrir la casa por debajo? Antes de continuar, quiero contarles que en esta página oscura de McDonald's Encontré más páginas felices de muchas cosas películas de terror De videojuegos y demás dibujos animados, Santi Pues sí, tendría sentido, o sea Cada colección que saca McDonald's tendría que haber una colección oscura también, ¿no? Sí, pero no solamente las que saca McDonald's Hay más cosas, así que chicos Prácticamente casi de lo que ustedes se imaginan Se pueden pedir cosas felices Así que déjenme en los comentarios ¿Qué le gustaría que hiciéramos un unboxing? ¿Se llamaría esto? Es más, creo que hace unos días tú hiciste un envío Donde ahorita alegría, ¿no fue así? Sí, con que a ver que mucha alegría de intensamente dos En una página web sin nada Pero... Pero... Pasaron cosas muy extrañas Eso te iba a decir Lo más raro de todo fue que al final tuviste como inconvenientes con cerrar el directo, ¿no? Como que no podías, había interferencias, ¿no? Entonces, extrañamente después de encendida de un día una interferencia No pude terminar el envío, no pude desprender Así que chicos, si quieren ir a ver lo que pasó Vayan al canal Que ahí está todavía montado ese video Antes de que lo eliminen Y comenten obviamente qué creen que, pues, fue lo que sucedió ¿Por qué sucedió todas estas cosas tan extrañas? Bueno, Santi, ya sin más preámbulo Vamos a abrir por último los muñecos que trae la camita Feliz de Nat Donuts Díganos, no podemos abrirlos y lo lamento ¿Cómo creo? ¡Ey! A ver, empiezo yo y empiezas tú Empieza tú Bien, ¿cómo es abrirla? Pues acá no hay mucho que decir de la cajita Tiene ambientación de Minions, no más A ver, vamos a ver qué viene por adentro Viene envuelto en un papelito Muy bonito, de hecho Hay que decir que está bastante bien empacado No solo eso, mira, tiene una casa A ver, mientras que lo abres Vamos a ver qué más tiene por acá abajo Más escáner y tiene un código 715 No sé para qué servirá eso Sí, míralo acá Y es así Elástico y entonces este que Es como un misil Porque si saben cuánto me lo entiendes Es una cabeza alargada Es verdad, y tiene un mensajito adentro. Sí, mira, muy bien por la parte de los chicos de McDonald's, bueno, de la parte oscura de McDonald's, porque tiene un mensajito para los niños, bastante bien. Aunque, creo que no es muy amigable. Entonces le vamos a sacar. Es que, miren, ¿por qué el payaso dice que no? Miren, tiene un Minium sangriento. No sé si sea buena idea ahí, tal vez no deberíamos hacerlo. Nunca debieron. Pedir esto, ni un Minium sangriento. ¿Por qué carajo? ¿Para qué es tu mensaje? Un olor se debe ir. ¿Escuchaste? ¿Con más? Sí, dime que no estoy loco. Vamos a investigar. ¿Qué vamos? No, no, no. No, 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 no.